No, ¿sabe qué? ¿Por qué de repente no les decía nada ya? ¿Por qué? Porque hace, yo creo, seis meses, siete meses, de repente yo decía, ¿sabes qué? ¿No traes...? ¿Cómo estás? Ah, como la foto que te tomaste del baño. No, no, esa no es otra cosa. Y, por ejemplo, yo les decía, oye, ¿traes pantalón? Ese fue un ninja, ¿no? Oye, ya déjame hablar, Mario. Ah, bueno. Que estaba recargado en la cortina. ¿Puedo proceder? Creo que se le fue el agua caliente y se le fue... Creo que dijeron que no era, dijeron, ¿sabes? Ah, perdóname, perdóname. Eso fue lo que te pasó a ti por la autoridad. Es decir, ¿te callas? Estoy hablando. Pero, Mayito, cuando... Lo que a mí me enojaba era que de repente yo les decía, oye, trae pantalón de mezclilla, no quiero que entre al programa. Y como quiera entraba, no me daban chance de... ¿Por qué no? Pero espérame tantito. ¿Cómo estás? Espérame tantito, papá. No, no. Espérame tantito. No, espérame. ¿Tú eras la autoridad? En ese momento se hubiera preguntado, ¿por qué Jerry no está aquí? Señor, discúlpeme porque lo castigué. Yo le dije porque no traía su pantalón negro. Pero como que él lo metía. Yo lo regañaba y... ¿Quién lo metía? No sé. Bueno, yo quiero que opinen en casa. Hashtag sufro como el ninja. Ah, no, ¿verdad? No, no, ese no. Sí, es que de repente, es que creo que son los radiotaxis que... Hashtag no me puedo aceptar como el ninja. No, ese tampoco. No, 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 no Gracias.